No buscaré un libro por su portada Aunque tú tenías amor en la mirada Me pedí en ella y nunca lo encontré Tarde no lupé Porque cuando vi Me entregué así y así todo para nada Para mí era la correcta pero era la equivocada Cómo hacer que mi mente no conteste más tu llamada Que me quise el corazón Que no tiene razón Que a veces se equivoca Cuando leí tu boca No quería perderte el tiempo y lo perdí Que hiciste con los brazos que te di Que me quise el corazón Que no tiene razón Que a veces se equivoca Cuando leí tu boca No quería perderte el tiempo y lo perdí Que hiciste con los brazos que te di Díselo sano Díselo sano Díselo sano Díselo ahí Enamóreme No quería no sé señor Díselo uno con un ciclo Tu respeto según cambio Y yo que te creía Esa fue mala vida No hay locumbría No juramos Se nos queda la fotografía ¿Quién le dice al corazón que no tenés razón, que a veces se equivoca cuando elegí tu boca? No quería perder tiempo y lo perdí, te hiciste con los besos que te di. ¿Quién le dice al corazón que no tenés razón, que a veces se equivoca cuando elegí tu boca? No quería perder tiempo y lo perdí, te hiciste con los besos que te di. ¡Gracias! ¡Gracias!